Los duetos arrancan con Imani y Gabo y su sesión con Luciano Luna. Me sorprendiste tú con tu manera tan madura de manejarte y me sorprendiste tú porque te veía muy seriecita, pero sacas todo el flow. Es que lo enseñó porque yo reggaetón, yo nada. No, pero tienes mucha magia. Fue un reto para mí porque no es mi zona de confort, pero igual eso me gusta, que me saquen de mi zona de confort. Hay que explorar y ¿quién dijo miedo? Está caliente la canción, la verdad me gusta, me gustó el ritmo. Yo creo que en el escenario lo van a hacer pedazos. Eso espero. Tu mirada trata de que sea muy segura nada más. Te ven muy nice. Tony Montana y Gatúbe, la hijuela, vio nomás. Imani, ¿a ti cómo te fue con el Gabo y esa sencillez que tienes? Y esa humildad que caracteriza. Modesto, nos salió el hombre. La amo. No, pero vieron que ya en privado es un amorcito de persona, un caballero, un todo. ¿Por qué? Como el público, ¿cómo es? Yo creo que es su personalidad, sí, pues. ¿Tú te sientes guapo, Gabo? Pues, ahorita tengo maquillaje y siento que estoy más guapo. ¿Sí? O sea, como que percibo eso, ¿eh? Pero a ver, dime la verdad, Gabo. Eres medio así, dificilón con las chavas, la neta. O sea, te haces el rogar. ¿Qué tienes? La verdad, toda la gente que me conoce lo va a saber y los que me han escrito lo van a saber. ¿Qué? Yo nunca escribo antes a nadie. A mí me escriben siempre. Ya sea quien sea, sea una mujer, sea un hombre, yo nunca escribo antes. O sea, las morras llegan a ti, las mujeres llegan a ti. Claro. Ay, míralo. Nos salió bien, cabrón, este. Ok. Que truene el piso con el reggaetón, viejo. Venga. Que truene, vámonos. Déjame decirte, se ve que te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegue primero. Ay, ajá. Sé que te va a ir bien, pero no te quieres como yo te quiero. Yeah. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Y si me preguntas, nadie tiene culpa, a veces los problemas aún no se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas, si te hice algo malo, entonces discúlpame. No, 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 lo hago porque soy feliz, el mundo no gira por ti, no, el mundo no gira por ti. Y cuídame porque otro va a llegar, a otro le va a gustar. Me iré de vacaciones, las selfies por montones, y te va a molestar cuando me veas. Mucha más buena, y creas que es por él, pero no es verdad, porque solita no te falta na'. ¡Que viva Santa María, Guatemala, Costa Rica, ra, ra, ra! Te la rifé. ¡Claro, Lada, viejón! ¡Qué! ¡Oh, Dios mío, gracias a la razón! Me encantó. Gracias. Ahora, Imani, déjame decirte que te felicito porque está súper baja para ti y nunca te me perdiste en el tono, mano. Ay, gracias. Ella, ella te ayudó, te lo voy a decir, ella te ayudó ya a ti. Yo quise que, yo quise que en el segundo verso, por eso canté más bajo, para que ella brillara, porque ella canta hermoso. Yo dije, ella tiene que brillar también. ¡Ay, gracias! Aparte de mi verso, yo quiero que te caen bien. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No la aclaración pagar tanto! ¡Vámonos! No, y aparte traía producción, sácate el teléfono, la selfie. ¡Claro, claro! Oye, déjame, déjame el teléfono porque lo necesito. Todo el performance me encantó. Mira, viejón, yo te voy a inflar todavía más, no sé si te hagan bien o mal, pero te quiero felicitar, este, porque has ido mejorando, mejorando, mejorando y mejorando. Muchas gracias, Noche. Pero no te se te vaya a subir. No, 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 yo soy una persona que sé apreciar los buenos comentarios, tanto buenos como cobrados o lo que sea, son constructivos. Oye, no, oye. Sé también lo que le doy la razón, también lo que dijo Don Pepe la primera vez, porque sí estuve cagadito, ¿no? Fue mal. Bueno, por lo tanto, me lo censuran. Pasen a esperar los resultados y suerte. Felicidades, muchachos, eh, muy bien. Abrieron excelente los cuentos de la noche. La que está ya lista para el grupo es Imani, porque una gente ya se graduó para aguantar gente. ¡Ah! ¡Ah! Eso sí. Adiós. 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 Adiós.